Ante la falta de un servicio eficiente en la empresa Cedán Huancayo, el gerente general de esta institución, conjuntamente con representantes de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, realizaron el proyecto de estudio tarifario para el quinquenio 2014-2019. El servicio, hablamos de 4, 5, 6 horas. Entonces, las inversiones que se hagan en este sector, desde sectorización, desde ponerle un reservorio, ponerle la micromedición, le va a permitir a la empresa tener un mejor manejo de los recursos hídricos. Según esta perspectiva, los especialistas de la SUNAS señalaron que en la actualidad existen personas que no pagan lo que consumen, por lo que se advirtió que en breve las tarifas en todos los usuarios se reajustaría, previa instalación de medidores que puedan mejorar la utilización del líquido elemento. Y sobre todo, lo que hacemos ahora es decirles, señores, en este quinquenio nos va a destapetar. ¿Qué estamos dando como mensaje? Oiga, Gobierno Central, así como está apoyando a otras EPS en materia de construcción de plantas de tratamiento. Al mismo tiempo, se manifestó la necesidad de realizar diversos proyectos para mejorar la dotación de agua en sectores donde en la actualidad existe ese servicio solo por algunas horas, generando un verdadero dolor de cabeza en los usuarios, por lo que al final se manifestó que este viernes 22 de agosto se desarrollará en la Cámara de Comercio de Huancayo la audiencia que busca dar cuenta del proyecto de estudio tarifario y precios de servicios colaterales.